Tonto Tentas Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hijo de la luna Hijo de la luna Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata Ah, 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 ah El cuchillo en mano, ¿de quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó. Y las noches que haya luna llena, ¿será porque el niño esté de buenas? Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. ¡Gracias por ver el video!